Ya no quiero esta vida contigo, mi paciencia ya se ha terminado Me cansé de escuchar tus reproches, que te vas y te vas de mi lado Por mi puedes hacer lo que quieras, tu lugar siempre será ocupado Me cansé de entregártelo todo, mas de plano no tienes conciencia Te dedicas a estarme gritando, y no piensas en las consecuencias Es verdad que estoy enamorado, pero se me acabó la paciencia Hoy comprendo lo dijo mi abuelo, te casaste con el enemigo En verdad tenías razón el viejo, esta vez me ha pasado contigo Pero tanto va al cántaro al agua, que al perderte ya estoy decidido Ese trono que tienes conmigo, mas de una quisiera tenerlos Si te aguanto es nomas por mis hijos, mas no pienses que soy muy perfecto Yo pensé que algún día cambiarías, pero ya me cansaron tus juegos Hoy comprendo lo dijo mi abuelo, te casaste con el enemigo En verdad tenías razón el viejo, esta vez me ha pasado contigo Pero tanto va al cántaro al agua, que al perderte ya estoy decidido Para cantar un corrido, tiene que haber una historia Este que voy a cantarles, se me grabó en la memoria Este un amigo sincero, tiene una gran trayectoria Conocido es por Santana, su historia es verdadera Desde joven ha luchado, pasando por las fronteras Trabajando como todos, para llenar su cartera Los corridos son pa' todos, no se ocupa ser valiente Su orgullo es ser calentano, nacido en tierra caliente Por Michoacán y Guerrero, lo aprecia toda la gente Cirándalo y con Burindio, de Huétamo, Altamirano Lo conocen donde quiera, a todos brinda su mano Por todas las rancherías, lo estiman como paisano Bandas y grupos norteños, le cantan por donde quiera Puros corridos pesados, y también la traicionera Le gusta gozar la vida, y la vive a su manera Ya con esta me despido, sin ofender al presente Es muy amigo Santana, en toda tierra caliente No le gustan los problemas, respeta mucho a su gente Me has herido, en lo más hondo de mi alma Acabaste, con la fe, que puse en ti No hace falta, que me des explicaciones Es mejor, que todo, termine así Me voy lejos, donde no vuelvas a verme Te lo juro, he de olvidar, que un día te amé Las heridas, que a mi corazón le diste Yo con otras, mi dolor aliviaré Y maldigo, el haberte conocido Tú me distes, el veneno que hay en mí Pero espero, que esta espina, que hoy me clavas Te la clave en el corazón a ti Saludos allá para el señor Luciano González y familia En Perres, California, de parte de sus amigos Banda Costeños Me voy lejos, donde no vuelvas a verme Te lo juro, he de olvidar, que un día te amé Las heridas, que a mi corazón le diste Las heridas, que a mi corazón le diste Tú me diste, el veneno que hay en mí Pero espero, que esta espina, que hoy me clavas Te la clave en el corazón a ti Te la clave en el corazón a ti Tengo la banda pagada, también cien cajas de vino Para cuando yo me muera, se la tomes mis amigos Que me toque el torbellino, como si estuviera vivo Mis corridos preferidos, se los voy a mencionar Que toque 20 mujeres, y el caso de Michoacán También la número uno, y la del Chapo Guzmán Yo quisiera que mi caja, alguien mera embarnizara De puro polvo y de goma, me quedara tapizada Pa' cuando esté en el infierno, darme dos o tres pasadas Aún ya después de muerto, me cumplieran mis hermanos Que me echarán en mi caja, unos 35 gramos Pa' llevarle a unos compas, que aquí me echaron la mano Si San Pedro me regresa, porque llevo polvo fino Te diré que soy agente, voy a tener que mentirlo Si no paso en ese rato, paso cuando esté dormido Que en mi caja sea corriente, yo no quiero cosa fina Porque sé que en el infierno, también debe haber madrinas Me van a poner el dedo, porque llevo carga fina Si San Pedro se convence, de que pase el polvo fino Por eso le compro el puesto, y entonces si ya le hicimos Le daré la entrada libre, pa' toditos mis amigos Para hacerle honor al niño, voy a cantar su corrido Por su persona y grandeza, es de los hombres que admiro Gracias a su inteligencia, su nivel mucho ha subido Entre lujos y mujeres, y billetes pa' rolar Urina, cuenta conmigo, la pobreza quedó atrás Por lo nejo del colmillo, y acá ya es pa' trabajar Aunque no todo era gloria, porque el niño fue muy pobre Pero por su trayectoria, nunca se le ha visto el cobre Por eso es el elegido, aunque a muchos les estorbe Apreciado por los grandes, del negocio el consentido Le apodan el niño de oro, por valioso y efectivo Gallo, gallo, dinero y mujeres, son los vicios que ha tenido Al salir de la miseria, superarse fue su sueño Rayando goma en la sierra, empezó desde pequeño Aprendió bien en la escuela, se ha convertido en un genio Solamente dice el niño, un saludo en especial Urina, cuenta conmigo, mil gracias por tu lealdad Y que mi hijo el junior sepa, que nunca lo he de olvidar Los jefes del contrabando, por algo se glorifican Para llegar a ese rango, no cualquiera califica Cuando se empieza de abajo, ser grande se necesita Que bien que baila así Y mueve la cadera, que bien que bailas Mi negra cuchonguera Que bien que bailas Y mueve la cadera Que bien que bailas Mi negra cuchonguera Y mueve la cadera La negra cuchonguera Y mueve la cadera La negra cuchonguera Y movimiento, pa' delante ¡Baila, pa' delante, también baila pa' un lado! Mueve la cara y botea pa' todos lados Baila pa' delante, también baila pa' un lado Mueve la cara y botea pa' todos lados Botea pa' todos lados, bailando este meñao Botea pa' todos lados, bailando este meñao Y los vientos también pa' un lado Que bien que bailas y mueves la cadera Que bien que bailas mi negra pochonguera Que bien que bailas y mueves la cadera Que bien que bailas mi negra pochonguera Y mueve la cadera la negra pochonguera Y mueve la cadera la negra pochonguera Música Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si es que andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito de oro, chiquititita Que ganas de darte un beso de mucho amor Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te de brinquitos el corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y luego entregarnos juntos a nuestro amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor En este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Y un saludo para el señor José Romero y familia de Cirándaro Guerreo Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres venas tu nido en mi corazón Y deja que el mundo ruede y siga su marcha Y al viento gritemos juntos, viva el amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor En este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor Tú me juraste mil veces que me querías Y sin pensarlo te entregué mi corazón Sentí quererte como a nadie en esta vida Jamás pensé que me pagarás con traición Yo nunca lloro y hoy no sé cómo aguantarme Estoy pagando aquel error que cometí Sigo teniendo una mujer y que me adoraba Que vine a hacer enamorarme yo de ti No sé por qué me enloquecí tanto contigo Si antes de ti muchas mujeres tuve yo Hoy la experiencia a mi de nada me ha servido Serás por siempre dueña de mi corazón No te importó lo que pasara con mi vida Después de la vida Después de tanto, tanto amor que yo te di Y esa criatura en la vida Y esa criatura que nada tiene la culpa Me parte el alma que la alejaste de mi No sé por qué me enloquecí No sé por qué me enloquecí tanto contigo Si antes de ti muchas mujeres tuve yo Hoy la experiencia a mi de nada me ha servido Serás por siempre dueña de mi corazón Música Música En mis brazos te sentiste pobre Aunque en ellos Aunque en ellos te hiciste mujer Y te fuiste a buscar otros brazos Ambiciosa de plata y placer Música Y hoy que ves que sin mi no eres nada Me suplicas que quieres volver Música No lo niego, te sigo queriendo Aunque tú ya no vales la pena Aunque siento que me estoy muriendo No te puedo querer a la buena Es mejor que te vayas y sigas Saboreando las mieles ajenas Música Puedes irte mujer y tienes que irte O si quieres te espero a las diez No en la casa donde antes viviste En las puertas de cualquier hotel Puedes ser mi querida si quieres Pero ya no serás mi mujer Música 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 No lo niego, te sigo queriendo Aunque tú ya no vales la pena Aunque siento que me estoy muriendo No te puedo querer a la buena No te puedo querer a la buena Es mejor que te vayas y sigas Saboreando las mieles ajenas Música Música Puedes irte mujer y tienes que irte O si quieres te espero a las diez Música No en la casa donde antes viviste En las puertas de cualquier hotel Puedes ser mi querida si quieres Pero ya no serás mi mujer Música Música Un tiempo fui campesino Y de nuevo y niño me enseñé a sembrar Música Pero no de la tristeza viví en la pobreza Tuve que cambiar Música Me convertí en traficante Y luego ayudante Un hombre famoso Música Pero cambiaron a todos La vida es curiosa Soy poderoso Música Mucho estuve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas En muchos otros lugares Allá por Nogales También agua prieta Música Música Quise perderse el de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Música Pero no pude aguantarme Tuve que fugarme Con mis compañeros Música Me gusta tener amigos Que me han decidido Y que me sean fieles Música Y cuando estoy con mi gente Que toque la banda Para estar alegre Música Cantando ya me despido Un rancho querido Que me vio nacer Música Ese rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Música Música Llorando vengo a decirte Música Que no me tengas piedad Música Llorando vengo a decirte Música Que me hables con la verdad Música Haciendo a un lado tus penas Música Música Dime que sientes por mi Música Para saber si mi vida Algún día Será feliz Música Cuéntame todas tus penas Que yo sabre consolarte Yo quiero verte dichosa Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Música Yo te amare con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Música Música Me dicen que con el tiempo Música Tu amor se me ha de borrar Música Música Ya pueden pasar los años Música Música Yo pienso seguir igual Música Haciendo a un lado tus penas Música Dime que sientes por mi Música Música Para saber si mi vida Para saber si mi vida Algún día Será feliz Música Música Cuéntame todas tus penas Que yo sabre consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Música Música Yo te amare con el alma Aunque tu nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Música Música No pienso mas en ti Porque se que perdí Con dos cartas marcadas Música Una marcaste tu Otra marcó el amor Que me hizo esta jugada Música Pero las pagaras Porque aun te encontraras Que aquí todo se paga Música Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tu has sembrado Música Eso cosecharás Música Sembraste la discordia Sembraste la amargura Y piensas que has ganado Música Música Pero te equivocaste Porque realmente a mi Me tienes sin cuidado Música Pero las pagaras Porque un día encontraras Que aquí todo se paga Música Música Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Se pagan las ternuras Y lo que tu has sembrado Música Eso cosecharás Música 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 Te equivocaste porque realmente a mí me tienes sin cuidado Pero las pagarás porque un día encontrarás Y aquí todo se paga Se pagan los desprecios, se pagan las ternuras Y lo que tú has sembrado Eso cosecharás Música Este sonidito a mí me vuelve loco Y este sonidito a mí me va a matar Y este sonidito a mí me quema el coco Lo único que puedo hacer yo es bailar Este sonidito a mí me vuelve loco Y este sonidito a mí me va a matar Y este sonidito a mí me quema el coco Lo único que puedo hacer yo es bailar Y ahora desde Zilándaro y los Chávez Guerrero Para todo México y el mundo entero ¡Banda! ¡Banda! Este sonidito a mí me vuelve loco Y este sonidito a mí me vuelve loco Y este sonidito a mí me vuelve loco Y este sonidito a mí me quema el coco Lo único que puedo hacer yo es bailar Música A veces cuando quiere el corazón Nos hace que perdamos el orgullo Nos hace suplicar por el amor A veces cuando quiere el corazón Yo soy de los que nunca imaginó Mirar a mi persona derrotada Y dudaba que me fuera a suceder Que por amor alguna vez llorara Pero es que al corazón le vale Que a veces enloquezcan los sentidos Pero es que al corazón le vale Y le exige que le busquen un cariño En la vida enamorarse de una mujer Es lo más lindo que existe Pero si tu mente te dice que no Eso al corazón le vale Música A veces cuando quiere el corazón Podrías hasta morirte de tristeza Se siente que se pierde la razón Si quieres a quien no le interesa Yo soy de los que nunca imaginó Mirar a mi persona derrotada Mirar a mi persona derrotada Y dudaba que me fuera a suceder Que por amor alguna vez llorara Pero es que al corazón le vale Que a veces enloquezcan los sentidos Pero es que al corazón le vale Y exige que le busquen un cariño Música Nací y crecí en un hombre Ay mi padre Mi padre trabajó toda la vida Y desgraciadamente murió como nació Siendo muy, muy pobre Música Música Sol redondo y colorado Como una rueda de jubre Música Del diario me estás mirando Del diario me miras jubre Música Y acerco en el arado O sembrando aquellas tierras Música A veces por la llanura Y otra vez por las nadejas Música Música Sol que eres Música 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 Yo estoy llorando, este dolor, este dolor, me está matando Tenías, mi vida entera, vivía, pa' complacerte No entiendo, en que he fallado, mi corazón, mi corazón, has destrozado Quiero que se me olvide, que un día te quise Para borrar de mi alma, este dolor Quiero que tu recuerdo, no me atormente Para que ya no llore, mi corazón Música Quiero que se me olvide, que un día te quise Para borrar de mi alma, este dolor Quiero que tu recuerdo, no me atormente Para que ya no llore, mi corazón Música Ya pasó la amargura, que tu me dejaste Ya te puedo, mirar cara a cara Y hablarte de cosas, que no sean de amor Música Ya me puedes contar, sin que sufras, que pronto te casas Música Ya me puedes decir, lo que quieras, lo mismo me da Música Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Música Fueron tantas, tus malas acciones Que no fue posible, querer y llorar Música Comprendí que el amor que vivimos, no más yo lo daba Música Y agarrando mi orgullo del suelo, pensé en olvidar Música 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 Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo pa' que otro Música Te diga sinceras palabras y de amor Música Tal vez nunca te digan te quiero con llanto en el alma Música Tal vez nunca te besen temblando con loca pasión Música Que cariño tan grande te tuvo mi pecho Música Cuantas penas y cuantas vergüenzas quedaron escritas con tanto dolor Música Pero al fin como negro recuerdo Pasaste a la historia Música De ese libro que no terminamos Por falta de amor Música 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 Que yo soy un borracho Música Eso dice la gente Que tú eres muy decente Para ser mi mujer Música Pero ellos no comprenden Que ese es mi destino Música Y las copas que tomo Música Brindo por tu querer Música Música A veces yo presiento Que algún día te alejes Que algún día me dejes Herido el corazón Pero quiero que sepas Pero quiero que sepas Que eres tú mi vida Pero ese es mi destino El maldito Lipón Música Cuando tú me dejes Cuando tú me dejes a mí Música Será la última vez Música Porque hoy la voy Música Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si tomo es porque quiero Nomás pensar en ti Nomás en ti amor En ti nada más En ti nada más Música Música Chiquita Y vete ese gorro Si tomamos es por ella Por ella Música 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 Será la última vez Música Música Porque voy a morir Música Música Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Música Si tomo es porque quiero No más pensar en ti Música Como decía el otro día Música 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 Música